¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí en avión y si antes no te ha traído ¿Pero qué más, pues? ¿Qué ha habido? Te perdió el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regalame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar, perder cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo se no me incita Da muchas vueltas, parece motociclista Ninguna con este porte Tengo este body sin hacer deporte Nada va a ser que me importe Porque mi brujo la gente cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me venga con esa actitud Que esa la conozco yo también Yo ahora no ando soltera para ti, no Ey, yo soltera para ti, no Se acabó lo que esa noche nacimos Ey, lo que esa noche nacimos No es que no es porque si fue Y eno闟�� focus No me vendió Donde estoy Ay, ay, ay Dime, Mai, de la que hay Eso naik te quedas nice De tu clase, de a pocas hay Ninguna cabe, tú sé Salgo un rato que estás sola, ya me vieron el dato Dame el piñón, te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy a su otra liga Pero tú estás por encima Vamos a hacerlo, aprovecha el clima Tú estás bien diva y ese cuerpo que motiva Baby, vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no has nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora, ¿qué más, pues? Me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regalando otra noche quiero verte Que hay que aclarar par de cosas pendientes ¿Qué más, qué es lo que? ¿Dónde estás? Dime a ver Que yo voy, voy Regalando otra noche quiero verte Que hay que aclarar par de cosas pendientes ¿Qué más, qué es lo que? ¿Dónde estás? Dime a ver Que yo voy, voy Yo aquí te llamé en agosto, apareciste en enero Tú de vacaciones, voto en ti otro apareció primero Y me estás embalajando y eso que no es golosina Como tú me estás mirando y eso que no soy vitrina ¿Dónde estás? Dime a ver ¡Dime a ver! Gracias por ver el video